Si solo quiero amarte Si el único secreto entre los dos ya lo saben tus padres Te niegas a darme la razón Dices que ya no soy tu dueño Pero pregúntale a tu corazón si no soy parte de tus sueños A tus padres dile que aunque no tengo dinero Te cuidaré como si fueras lo único que tengo Te confieso, te prometo No entiendo por qué me rechazas Si yo quiero darte mi mundo Deshacer a cada segundo tu miedo de amarme Deseo que esto llegue a su final Y si por mi hay turbulencia